¡Vamos bailando! Dos veces no más, te equivocas y piensas que te dejaré Estoy seguro que pronto yo te olvidaré En mis ojos ya no habrá más niña Y ve, si alguna vez te das cuenta como yo la descargaré No me equivoco en pensar en que tú llorás Y como tantas veces se llora por ti Yo olvidaré, yo olvidaré Seré fuerte y de mi recuerdo Yo olvidaré Yo olvidaré He prometido que es tan posible Yo olvidaré Yo te olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Y entonces te grupo más alegre Y tú qué pensaste, que yo iba a llorar por tu amor Ahora me río, porque encontré otra mujer que me quiere de verdad Otra mujer que me ama, que me cocina, me lava, me plancha Y hace el amor bien rico, lo mejor Creíste que iba a morir de dolor por tu amor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena informarte que no fue así Ahora yo río, yo vivo, no es para ti ¡Como dice! No puedo creer que en la vida tú eres No sabes siquiera pensar lo que me pasó a mí Fue un mucho cariño que en mi corazón me brindó Y tú me dejaste solido, yo sin compasión ¡Como dice! Sé que te arrepentirá y que un día volverá Tarde llegará llorando, vendrán suplicándome a pedir perdón Sé que el cariño sentirá y que un día volverá Nadie llegará llorando, vendrán suplicándome a pedir perdón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no porque estuvo los verdaderos siglos de mi amor de los turbes y la manita se ríe abajo y la palmitita se ríe que suena es rico y alguien me pidió esta canción esta canción se llama esta canción se llama Ilusión Ilusión de amor ahora sigo cariño vamos bailando junto vamos recordando Darwin Torre y Orquesa Ay no me abandonas nunca ay no no me abandonas nunca no puedes no puedo soportarlo mi vida es solo tuya sin tu amor y mi amor te pena no te quiero nunca nunca pero me aprontó mi vida porque si me abandonas yo moriría no 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 ¡Júcaro! ¡Audio Suro Mestre! ¡Pero mis amigos de sonido audio record! ¡Internacional! ¡Claro que sí! ¡De guitarra! ¡De mejor! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron o no? ¿Hasta qué hora quieren bailar muchachos?